La caseta oficial acogió este martes la merienda a la tercera edad... ...ofrecida por la hermandad de San Isidro el Abrador... ...dentro de las fiestas patronales de Estepona. El obrador Marisierra elaboró una gran tarta... ...que fue degustada por los asistentes acompañada de chocolate. El acto contó con la presencia de las reinas y damas de las fiestas... ...y de representantes de la Corporación Municipal. Para la hermandad es uno de los actos más importantes... ...de la Feria Agrícola y Ganadera... ...ya que supone un homenaje a los hombres y mujeres del campo. Y los mayores pues se lo pasan fenomenalmente bien... ...y nosotros desde la hermandad de San Isidro... ...es un homenaje hacia ellos inocentivos, muy satisfechos... ...con nuestros mayores agricultores y ganaderos de Estepona. Recuperar y mantener las actividades tradicionales... ...es uno de los objetivos que persigue la hermandad de San Isidro... ...durante la Feria Agrícola y Ganadera. Se han recuperado lo que es el taller del queso... ...donde los niños han aprendido cómo se hacen el queso... ...los pasos que lleva, lo que es el pan... ...como se hace el pan... ...son escuelas que se deben fomentar... ...también queremos hacer la escuela de la sopa campera. El presidente de la cooperativa agrícola... ...quiso destacar la parte ganadera de esta feria... ...que se recupera después de una época especialmente complicada... ...y que ha permitido ofrecer actividades... ...como el taller de elaboración de quesos... ...o las relacionadas con el caballo. Y yo creo que es una costumbre de Estepona... ...sin lugar a dudas hay animales como la cabra... ...como el caballo, como el bulo... ...porque dicen Estepona las bestias ¿no?... ...que realmente la gente quiere, quiere ver, quiere recuperar... ...y estamos en una tarea impresionante... ...en esta hermandad de San Isidro... ...que como digo hay que darle la gracia. La gran participación de público en todas las actividades... ...ha sido lo más destacado en esta edición... ...de la Feria Agrícola y Ganadera de San Isidro Labrador.